¿Alguien preguntó si esto no hubiéramos tenido ningún compromiso, lo hubiésemos hecho? Y la respuesta es que probablemente no a la velocidad que lo estamos haciendo, seguramente. ¿Por qué? Porque también hay acá una continuidad jurídica del Estado. Este contrato se firmó en febrero del 2015, se adjudicó en el 2013, y tenemos que tener en cuenta también lo que hubiese pasado si no tomáramos las decisiones que hemos tomado. Este proyecto es completamente distinto al proyecto anterior. El informe expeditivo que hizo el mismo EVISA en el 2006 es un informe muy pobre, y de hecho va a estar subido a la página web de nuestro Ministerio nuestro comentario respecto al informe de EVISA del año 2016. Del 2006, perdón. Vamos a hacer audiencia pública para la línea de transmisión, así lo dispone la ley 15.336. El manual de gestión ambiental para las represas, que es lo que nos pidió la Corte Suprema, que en la aplicación de la ley 23.879, hace referencia que el estudio de impacto ambiental tiene que hacerse sobre las represas. Las líneas de transmisión van a tener su audiencia pública, conforme lo dice también la ley vigente, y a ella nos queremos apegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!